Ya no te creo mujer, torcida me fuiste infiel Finguiste y me hiciste creer, que me amaba y te fuiste con él Odio, lo que siento por ti es odio, por amarte y quererte fui tonto Desde que no te soporto Odio, lo que siento por ti es odio, por amarte y quererte fui tonto Baby que no te soporto Baby que no te soporto Ya no te creo mujer, torcida me fuiste infiel Finguiste y me hiciste creer, que me amaba y te fuiste con él Odio, lo que siento por ti es odio, por amarte y quererte fui tonto Baby que no te soporto Odio, lo que siento por ti es odio, por amarte y quererte fui tonto Baby que no te soporto Música 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 Música